¡Suscríbete al canal! La verdad que va a ver qué va a pasar en este top Pero va a ser algo, bueno, un poco de bloopers, fails, autofails, lo que sea Así que prepárense, esto va a causar mucha risa, así que... Espero que salgan los presidentes más pendejos y estúpidos del mundo Así que vamos a ver qué hay ¡Let's go bros! Ratas, traidores, mentirosos, empobrecedores Y bueno, sí, algunos pocos no más serán gente honesta ¡No va, no 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 va, perturbador repaso por los momentos más escandalosos, vergonzosos y bizarros de políticos en la era moderna. Prepárate muy bien porque estos son los siete políticos que olvidaron que los estaban filmando. ¡Ale wey! ¡Qué pedido! ¡Ay wey! ¿Sí se cayó? ¿Desde las escaleras? ¿Quién era? ¿Quién es? ¡Ay cabrón! Acá abajo en los comentarios comenten quién era este tipo. Seguramente habrás visto alguna vez al político que nos abre las puertas de este top en la forma de algún niñito de kinder. O quizá no, porque incluso hoy los niñitos no son como este hombre de casi 60 años increíblemente inseguro de su propia sexualidad. Look, I'm a heterosexual, I have a wife, I love my wife, I don't like men, as you might, but don't stop touching me all the time. So keep your hands to yourself, like if you want to touch somebody, you have people on your side of the aisle that might like it, I don't. Okay, chairman, chairman, chairman. Okay, eso fue algo inesperado, pero sí, lo crean o no, me he topado hombres y también mujeres que no les gustan siendo tocados y ni siquiera no les gusta que los miren y que les hablen. Hay personas que son serios, hay personas que no quieren que su área de privacidad sea invadida. Yo he visto hombres y mujeres lanzando cachetadas, golpes, patadas, rodillazos. Yo he visto gente diciendo groserías hasta que les duela, hasta dándoles con todo. Yo he visto de lo peor de los peores cuando se trata de que alguien invade la privacidad de una persona. Miren, voy a darles un ejemplo. Hace unos días, cuando yo estuve trabajando, hace unos días, yo estaba comiendo. Yo andaba, bueno, desayunando, pues, en ese tiempo de lunch. Y yo recuerdo que había un señor que estaba comiendo, estaba solo. Y había otros tipos, otras personas que estaban, bueno, sentados al lado de él. Y les dijo que, yo recuerdo que dijo que, por favor, mantengan su distancia alejado. No me gusta que me toquen, no me gusta que me abren, aléjense de mí. Y la gente se quedó con cara de, what the fuck, qué chingados acaba de pasar? What the fuck? Yo estaba al otro lado de la mesa. Y yo estaba como en frente de, o sea, era como, yo estaba desayunando, estaba disfrutando. Yo estaba viendo, obvio, videos en YouTube, en mi celular. Y yo recuerdo que ese señor estaba desayunando, tranquilo, hasta que alguien estuvo, bueno, gritando y hablando. Bueno, o sea, estaba con mis audífonos. Y de la nada empezó una gritadera, incluso hubo insultos. No sé exactamente qué era lo que pasó, pero sí, había, había ese incidente que llegaron, no sé, no se sabe cuántas personas estuvieron ahí, pero tuvieron que mover a ese señor que, obvio, gritó y dijo hasta groserías. Lo sacaron de ahí, de, de ese lugar donde estaba sentado. Era bastante raro, pero para mí eso no es nuevo, porque hay personas de que no les gusta que les hable, que ni les toquen, no les gusta que invaden su área privada. Así que para mí esto no es nuevo. Ok, estamos oficialmente fuera de las ruedas. Entonces, déjame lanzar a Alde. Número 6. Al menos en las democracias no hay posición de poder más alta que la que ostentan los políticos. Quizá por eso nos gusta ver que son gente normal como nosotros. El señor Rob Ford, exalcalde de Canadá, era así, como tú, pero con un añadido extra. O, entonces era un pipa de crack. Yo pensé que era marihuana, pero crack No mames, esa pinche droga está pesado Esa pendejada no se juega Miren Ay, wey, se dio cuenta Se dio cuenta que lo grabaron Al rato les voy a dar una historia Se nota que se va a morir Hoy ya está muerto Ford se indulgía mucho en excesos alcohólicos Y las drogas Era de esos tipos que perdía el control Cuando estaba borracho Algunos exabruptos Le fueron perdonados Pero este sujeto jamás aprendió la lección Y ello Acabó por destruir su meteórica carrera Lo que me sorprende Es Cómo es posible Que permitieron que este señor Todavía sea El alto mando Sea alcalde O presidente en Canadá Cómo es posible que todavía Después de los escándalos Todavía sigue siendo alcalde Cómo es posible O no sé, la verdad Yo no conozco tanto la historia de Rob Ford Pero miren Cuando yo vi que estaba fumando algo Yo pensé que era marihuana Pero cuando se Pero cuando El texto dice crack Y dije Puta madre Este tipo no Este güey sí se va a morir Pero bien cabrón Miren Si ustedes han visto el video De los siete drogas más peligrosas del mundo Si ustedes han escuchado la historia Que he relatado sobre las drogas Que yo he Bueno Yo he sido testigo Y yo he perdido mucha gente Que yo conozco Incluso gente que Que han consumido drogas Y fallecieron Y no hay nada que podemos hacer Para salvarlos Miren Es horrible Yo he visto Y yo conozco gente Que murieron y fallecieron Por las drogas Y incluso Yo he rescatado Incluso he Ayudado Gente Que estaban en las drogas Y pudieron recuperar sus vidas Ahorita Ahora mismo Una de mis compas Que ya Gracias a Dios Que se recuperó Fue a rehabilitación Ya tiene una familia Ya tiene Como No sé que cuántos hijos Ya tiene una esposa Qué bueno Ya tiene mascotas Ya tiene una casa Empezó desde cero Después de salir De rehabilitación Así que Qué bueno que Le Le dieron una segunda oportunidad Miren El crack Está Pero Súper cabrón De rehabilitarse Porque No es fácil No es fácil De Salir de esa De ese Mal hábito De ese Mal droga Crack Eso te rompe Te rompe Desde adentro Te hace Mil pedazos No hay nada que se pueda hacer Me imagino que este hombre Ya se murió Si 46 años Hasta el momento De su muerte No Este ya se murió Me imagino Las drogas Pero si chavos Las drogas No no Digan no a las drogas Dice al deporte Dice a la educación Dice al trabajo Dino a las drogas Porque En serio Si ustedes han visto Drogadictos Si han visto Personas que son adictos Al crack A la heroína A la marihuana Este Yo recuerdo que Había Otra droga Como se llama Esa pinche droga Ay cabrón Esperen Ah la cocaína Este Que más Esta Droga Que se está haciendo Viral Que se llama Fenta Algo así Creo que se llama Fenta Ah pero si Digan Chavos Dino a las drogas Dice al deporte Porque Los efectos secundarios Te Osea Ay Hasta el día de hoy Te voy a recuerdo Esos horribles Esos horribles Memorias De gente Muriendo Y Sufriendo Por las drogas Que horrible Destino Les tocaron Número 6 Número 5 A menudo La industria Cinematográfica De la India O Bollywood Para los más Entendidos Nos recuerda Los abismos Culturales Que hay Entre Oriente Y Occidente Lo que para ellos Es motivo de baile Y alegría Para nosotros Puede resultar Muy ridículo Pero ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde Podemos decir Que una acción Resultaría Ridícula Para todo el mundo Sin distingo Cultural? Un político Japonés Puede que lo haya Descubierto Yo recuerdo Este meme Sí Lo había visto Antes Fue pillado Con las manos En la masa Malversando Fondos públicos A continuación El video Donde pide Perdón ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? a 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 pero con este pinche también y también en creo que snapchat era la onda este güey era lo más viral que ha existido en twitter y también en snapchat tal vez está en facebook o en instagram no me acuerdo pero si twitter era el más hablado de todos incluso hasta llegaron memes triple x ay dios mio ustedes pueden buscarlo en google imagenes porque los memes era bueno eran épicos a raíz de este vídeo el señor nonomura fue ridiculizado en todo el mundo pero con especial saña en japón donde se le parodió en programas humorísticos en la radio y peor todavía en personajes patéticos de películas para adultos merecía el señor nonomura terminar así luego de haberse arrepentido por lo que hizo mmm número 5 tan grandote pero tan chillón él sabe lo que hizo y quiere dar ese tipo de discurso ese tipo de de pedir perdón este hombre es lo más patético que existe en japón me para todos los japoneses ay dios mio teniendo teniendo esta persona en japón hombre que vergüenza pero que vergüenza ay no puede ser jajaja número 4 nuevamente un político de Canadá queda en este top dicen por ahí que caritas seria culito rochelero William Amos era un joven miembro de la Cámara de los Comunes por el Partido Liberal de Canadá. En el año 2021, en plena época de pandemia, cuando hasta los políticos hacían reuniones por Zoom para sesionar, al señor Amos le sucedió algo que recuerda mucho al incidente de cierto político argentino. Pasa que durante esta época hubo muchos incidentes parecidos, no solo con políticos, sino en todas partes, porque a la gente se le olvidaba que la webcam estaba encendida. Sin embargo, lo que ocurrió con William Amos va todavía más allá. ¡Oh! Estos son webcam feos. No solo que la Cámara estaba encendida, sino que el Parlamento canadiense estaba en sesión. Amos fue pillado completamente desnudo, meándose en un vasito de café. Lo que vemos acá no solo fue absolutamente asqueroso y bizarro, sino un potencial acto criminal. ¿A quién le estaba meando el café el señor Amos? ¿O quizá el café era para él? No se supo mucho más, pero el asunto fue un escándalo enorme. William Amos sacó un comunicado pidiendo perdón. Como era previsible, el sujeto tuvo que renunciar. El incidente fue suficiente para destruir por completo su carrera política. Imagina, tanto trabajo, tantos días de estudio, haciendo discursos, reuniendo en juntas, hablando con personas de alto poder. Imagina, hasta reunir todas las personas buenas que tenían fe en él, haciendo esto. ¡No puede ser! A ver, vamos a ser serios. A ver, ¿cómo chingados? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? A ver, a ver. ¿Cómo es posible que este güey se le haya olvidado apagar el webcam? Todo el mundo. Es obligatorio. Tienen que apagar sus webcams. ¡Todos! Porque hay personas que pueden verlo sin que se dieran cuenta. Este tal vez apareció en The Webcam Fails Compilation en YouTube. No sé. Pero, ¿qué estaba haciendo ese tipo? ¿Y una taza de té? ¿Qué estaba haciendo con la taza de té? Ok, estaba desnudo. Ok, ¿qué estaba haciendo? Obvio, tal vez tuvo sexo. Se cogió con su esposa. Uno no se sabe. ¿Qué estaba haciendo con una taza de té? ¿Se la va a tomar su propia orina? O... ¿Va a dar esa taza de orina a alguien? What the fuck? ¿Qué pasa con este... What the fuck? Número 3 Como no podía ser de otra manera, un político venezolano debuta en este top y tan arriba como en el puesto número 3. Así que luego de todo lo visto que tiene que hacer un político para estar acá, ya casi en el empirio del top. Con 41 años, Elías Jawa era el vicepresidente de Venezuela en el año 2011. Chávez andaba muy mal de salud, así que mucha de la agenda presidencial recaía sobre este sujeto a quien le tocó el honor de inaugurar los Juegos por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Dicho de manera más simple, Alba o Juegos de la Amistad. Tan importante evento social y político fue inaugurado por el vicepresidente de Venezuela de esta manera. Patriotas, latinoamericanos, caribeños y al pueblo de Barquecimiento. Un saludo antiguo y barbudo a Argentina, Barbado, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia. Este es sin ninguna duda uno de los videos más cringe, vergonzosos e incómodos que existe en YouTube. Wow, vaya, 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 pobre Venezuela, pobres, pobrecillos de ellos, teniendo políticos pendejos. Con razón, Venezuela es como el país que ha tenido uno de los peores gobernadores, peores personas políticas de todo Venezuela. Hasta el día de hoy Venezuela es considerado como el país más peligroso del mundo, junto con Honduras y Guatemala. Y junto con Brasil, bueno, donde está Fortaleza. Y, uff, ay mi Venezuela, ay mis queridos venezueleños, Venezuela. En verdad, me da tristeza teniendo que ellos tengan personas pendejas como este güey, que tan irresponsable y falta de respeto. Inaugurando un torneo, un juego, un partido de fútbol, un partido amistoso. Y mira lo que pasa, este güey sale borracho, se traba algunas palabras, no funciona. Aquí hay muchos errores, demasiados errores. Y ya me imagino que ya había reaccionado este güey en otros videos de top de Dross sobre gente política que son bien pendejos. Ante el escándalo que suscitó, el vicepresidente Hawa se excusó diciendo que no era que él estaba borracho, sino que el micrófono tenía un desperfecto. Número 3 Número 2 Este hombre no necesita presentación. Es el político más famoso del mundo. Ay, anciano. Cuando llegaban reportes diciendo que Joe Biden es un presidente que no está en sus cabales, muchos pensamos que los republicanos estaban enojados por haber perdido. Total, hay personas de 80 y más que están muy bien. Muy cierto. Defectivamente Biden no es el caso. Como toda persona con sus habilidades cognitivas notablemente disminuidas, Biden tiene a la Casa Blanca en ascuas porque hará a continuación, mientras todas las cámaras del mundo están puestas sobre él. Su más notorio episodio fue cuando se puso a seguir un camioncito de helados. Sí, yo recuerdo ese video. Se hizo viral. Sí, yo recuerdo. Y no lo oculto a todo el mundo. Todos, incluso a ustedes les encanta el helado. Incluso helados de chocolate, no se hagan. Gracias por joining a nosotros también. Y para familias de casa. Voy a regresar a esto. Ok. Hay que admitirlo, chavos. Él es presidente. ¡Presidente! Él hace lo que él quiera. Si él quiere helado, quiere helado. ¿Cómo la ves? Los helados, los helados. Ay, no puede ser. Si yo fuera presidente, yo también haría lo mismo. ¡Ey! Soy presidente. Yo quiero helados. Dame el helado. Dame uno de chocolate. Dame uno de vainilla. Dame uno de fresa. Me va la madre. Yo soy presidente. Tú, ponte de rodillas y deme mi helado. ¡Cállate los chicos! ¿Cómo la ves? Miren, chavos. ¡Ja, ja, ja! Joe Biden. O sea, él es un anciano. Todo el mundo sabe. Tal vez ya tiene como 80 o 90 años. No sé. No sé qué chingados. Pero sí. El señor como tiene dificultades de oír, pues. Hasta el día de hoy tiene que usar como un aparato para poder escuchar bien. Joe Biden es como AMLO de Estados Unidos. Habla mucho, pero no cumple. Tantos errores Joe Biden desde que llegó en los Estados Unidos. Cuando yo fui a los Estados Unidos, allá en California. Chavos. Hay una gran diferencia cuando estuvo Barack Obama, cuando estuvo Donald Trump, cuando estuvo Joe Biden. Güey. Hay una gran diferencia. Y como los precios se han subido, se han bajado y luego se han subido otra vez. Entonces, los impuestos están fuera de control. El precio del gas, la gasolina, está fuera de control. No puede ser. Está re caro todo. En los Estados Unidos está re caro. Todo el mundo lo sabe. Y hasta Joe Biden ha prometido más empleos, pero algunos empleos funcionan y otros no. Joe Biden es puro hablar, pero casi no hace mucha acción. No hace tanto movimiento. Y hasta le olvida cosas. Ha habido casos y reportes que Joe Biden en este momento está sufriendo de Alzheimer. Así que tiene dificultades de recordar, incluso hablar. Porque le cuesta tanto trabajo. Y además, como obvio, él tiene cosas que hacer antes de retirarse por completo. De la presidencia, de la política. O sea, él ha hecho lo que ha prometido. Y luego, ¿qué? ¿Qué va a seguir? Bueno, hasta ahí llegó. Así que, bueno. Pero sí, de los helados, qué épico. Número uno. Motivo de discusión. Yo recuerdo este. ¿Quién podría ser el presidente de los políticos? Sí, Peña Nieto se hizo el ridículo. ¿Por qué se les olvidó que la cámara los está filmando? La extensión de mano. No, pues qué vergüenza. Mira qué pinches sonrisas tan falsas que he visto. El indefendible por excelencia, el indefendible por excelencia, el ayatolá del bajo cociente intelectual. Aquel que hará admitir a las personas de cualquier país que este hombre es el rey desnudo por excelencia. Oriundo de Caracas, Venezuela, aunque algunos dicen que nació en Colombia, ante ti, el único e inigualable Nicolás Maduro. Quien está donde está, no por una anécdota, sino por una larga y legendaria colección de ellas. El lunes vamos a entregar, vamos a empezar la entrega de 35 millones de libros y libras. Compatriota, por favor. ¿Libras? ¿Millonas? ¿Y las delfinas? ¿Delfinas? 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 La burguesía hace burlas de todo esto, ¿no? Porque ellos dicen, no, que van a saber. Este bruto de Nicolás Maduro me dice, este burro. Me dicen ellos, si es un burro. Maburro, dicen ellos. Acción de 200.000 becas estudiantiles para estudiantes de los liceos y liceas, liceos y liceas del país. Cuando conocí al comandante Chávez no dudé ni un milímetro de segundo para estar a su lado y decirle, comandante. Teernos allí, multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los penes, perdón, los peces. De los capitalistas que especulan y roban como nosotros. Se le va a salir la baba. A los anclas del CNN cuando vean esto. Sos Venezuela. ¿Ah? Yo te diría, fascista. Vos no sos Venezuela. Vos sos gringo. En tu mente. En tu maldad. El cringe. Este es cringe. Tus listas. Tú y tus posiciones. Hay más de 400 presos. Mira, la comisión por la verdad. No, 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 no. No, responde. Responde. No, no respondas eso. Responde. Agarra tu basurita, Jorge Ramos. Son prisioneros. Agarra tu basurita, compadre. Son prisioneros políticos, señor Maduro. Mira, vienes a provocarme. Te vas a tragar tu provocación. Este es la realidad. Te vas a tragar con una Coca-Cola. Con razón, Venezuela. Está en la ruina por este pendejo. Nicolás Maduro, chúpalo. Número 1. ¿Qué piensas de este primer lugar de Nicolás Maduro? ¿Es en serio? What the fuck? Cada vez que escucho de este güey hablar. No puedo, no puedo tomarlo en serio. ¿Qué pedo? Incluso me voy a arrancar con el pelo. No puede ser. ¿Qué tan pedo? No puede ser. Bueno, bueno, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que ustedes les hayan disfrutado. Espero que ustedes les hayan gustado. Vaya, vaya. Nicolás Maduro. No puede ser. Qué ridículo. Si algún día iré a Venezuela, prefiero estar alejado de la política. Porque ya es un chiste ahora. Ya no se puede tomar en serio. Pero, pude ir a Venezuela. Y ir a la playa. Ah, la playa. Y las chicas en bikini. Uh, hermosas. ¿Cómo se ven? Bueno, bueno, chicos. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que ustedes les hayan disfrutado. Espero que ustedes les hayan gustado. Denle like a este video. Comparte con sus amigos y familiares. Y nos vemos en la próxima. Cuídense. Dios los bendiga, chavos. I'll see you next time, bros. Take care. Bye. ¡Suscríbete al canal!